Siempre empiezan por donde le parece más obvio. Y la verdad es que esa discusión en la empresa fue una casualidad muy pesada. Sí. Sí, yo lo sé. La verdad, yo hubiera pensado lo mismo. Bueno, Tomás, te quiero dar las gracias por estar aquí y por hacerte cargo de mi defensa. No te preocupes. Tanto Jorge como yo te estimamos mucho y creemos en tu inocencia. Ahora cuéntame cómo pasó todo desde el principio y con todos los detalles.